Soy John Reed, el director del colegio de Christopher. Me temo que tenemos un pequeño problema. ¿Qué pasa? Pues... Verá, no permitimos pendientes largos, como usted comprenderá, por razones de salud y seguridad. Le dije a Chris que podría llevar un pendiente de botón, pero me dijo que... las personas que los llevan... son imbéciles.